¡Hola! Os damos la bienvenida desde el circuito de Jeret de la Frontera. Solo faltan unos minutos para que empiece por fin la carrera de Moto3 del Gran Premio de España. El cielo está despejado y los últimos partes meteorológicos prevén las temperaturas habituales para esta época. Estamos en directo desde la parrilla de salida, donde todo parece listo. Siempre es complicado adivinar los resultados de una carrera de Moto3, pero los pilotos que vemos ahora mismo son, sin lugar a dudas, los favoritos. ¡Gracias! 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 Últimos instantes antes de que comience el Gran Premio de España, donde los pilotos saben que será esencial tomar la primera curva lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El par fermé está empezando a llenarse con las estrellas de la carrera. Veamos los resultados oficiales que muestra el gráfico de la carrera de Moto3. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El piloto ha impuesto un ritmo frenético durante la carrera de hoy Y tanto él como los mecánicos van a celebrarlo con todo merecimiento ¡Suscríbete al canal!